Hola, un saludo para todos los congresistas del Congreso Hermes. Presento esta comunicación en nombre de mis compañeros Núria Simelio, Carmina Custafón, Ricardo Carniel y yo mismo, Santiago Giraldo. Somos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y somos profesores también del grado de periodismo de esta universidad. Esta comunicación se denomina reforzar competencias críticas con metodologías de aprendizaje innovadoras en el grado de periodismo de la UAB y corresponde a un proyecto de innovación docente que tenemos y desarrollamos desde el curso académico anterior. Bien, el contenido de esta exposición es el siguiente, tiene estos cinco puntos. Primero hablaré de la justificación de la investigación, a continuación me centraré en los objetivos del estudio, posteriormente describiré cuál es la metodología de trabajo que hemos implementado en el desarrollo del proyecto y finalmente les contaremos algunos de los principales resultados preliminares del proyecto que está en fase de desarrollo y lo que hacemos ahora es hacer una presentación de tipo work in progress de los elementos que hemos encontrado en este primer año y medio de actividad del proyecto que dura dos años y que cuenta con el apoyo del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien además patrocina nuestra participación en este congreso. Vamos a ver entonces la justificación, venimos de, evidentemente todos hemos sufrido, pero afortunadamente superado la pandemia global de la COVID-19 y decimos insuperada porque todavía hay muchos elementos a nivel educativo y a nivel universitario que permanecen. Uno de ellos es justamente la pérdida en nuestra capacidad para, por lo menos en nuestro grado, de intentar que los estudiantes tengan mayor atención y tengan mayor compromiso con los contenidos que asumen en sus clases. Evidentemente el factor distractor de la tecnología juega un papel relevante, pero nos interesaba sobre todo intentar motivar la adquisición de competencias de comprensión crítica sobre los diferentes contenidos que impartimos, asumiendo también que los estudiantes tienen un interés alto por ese aprendizaje y no solo memorístico. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que desde luego tenemos cambios tecnológicos, esos cambios tecnológicos tanto en la profesión periodística como en nuestra labor como docentes pues han incidido también de forma muy clara en cómo se vive la universidad y cómo dentro de esos como diferentes espacios que existen en un grado como el grado de periodismo, pero que puede suceder en cualquier otro, pues hay como intermitencias o desconexiones entre los contenidos de las diferentes asignaturas o incluso de los diferentes años de estudio. Nos interesaba trabajar en ello y pensar maneras para que haya más articulaciones entre los diferentes niveles o los diferentes desarrollos de nuestro grado. También era evidente que era difícil evaluar las competencias que no son tan evidentes, aprendizajes concretos de saber son más o menos fáciles de evaluar, pero competencias como el pensamiento crítico nos cuesta más y ese era uno de los elementos de justificación y uno de los principales objetivos del proyecto. Y finalmente, esto que mencionaba con anterioridad, intentar implementar nuevas metodologías para recuperar motivación y sobre todo darnos cuenta de cómo se sitúa ese aprendizaje significativo en los estudiantes, un aprendizaje recordado, pero además que pueda ser acumulativo o sumatorio entre diferentes asignaturas del grado de periodismo que por momento se planifica de esta forma pero que en realidad no termina por evaluarse y no termina por comprenderse de forma más adecuada cuando se ejecuta el plan de estudios. Con esta justificación nos planteamos un objetivo general que es implementar metodologías activas a pesar de que muchas de las metodologías que ya utilizamos son por definición activas, pues hacernos conscientes de esas metodologías activas para fomentar primero el aprendizaje significativo y segundo, la adquisición de competencias en pensamiento crítico o de comprensión crítica de diferentes elementos. Y ello definido a través de un itinerario de asignaturas del grado de periodismo entre las cuales lo que queremos es abordar sobre los siguientes objetivos específicos. El primero de ellos es que haya un itinerario de asignaturas que no responden a las mismas materias, que son de tipologías diferentes además y que se brindan en tercer año y cuarto año de periodismo, con lo cual podemos trabajar en llave con diferentes años de estudio para generar ese tipo de sinergia. Compartir metodologías, reconocer metodologías y además evaluar contenidos que son escalables, es decir, que se van adquiriendo a lo largo del tiempo en las diferentes asignaturas, lo cual nos permitía trabajar primero en evaluar elementos que se repetían o no y trazar sobre ellos diferentes casos o diferentes temáticas que pudieran ser relevantes para todas las asignaturas implicadas y que pudieran tener un camino a seguir durante el recorrido. Es evidente que en algunos cursos de periodismo como Escritura Periodística 1, Escritura Periodística 2, etcétera, son en principio, luego vemos que al final puede que no se explique, pero en principio son asignaturas secuenciales, pero en este caso eran asignaturas totalmente diversas y que en principio no son secuenciales, pues nuestra idea era que tuvieran algún tipo de secuencialidad a nivel de diferentes contenidos específicos, pero también de las competencias que se desarrollan y de la adquisición de pensamiento crítico. A partir de ahí también establecer un conjunto de metodologías activas comunes que componen el itinerario, lo mismo, identificar y ver cuáles eran esas competencias que compartíamos dentro de las guías docentes y que no éramos conscientes también de él. En tercer lugar, diseñar y ejecutar actividades docentes que consoliden conocimientos adquiridos por estudiantes en asignaturas previas, que será como la labor más preocupante de ver cómo los estudiantes no terminan por apropiarse realmente del conocimiento, sino que evidentemente lo memorizan para una determinada prueba o un determinado examen y parece que se olvida. Entonces nos interesaba que jugáramos con ello y poder tener diferentes evidencias de ese camino trazado y que los mismos estudiantes nos contaran cómo valoraban la adquisición de esas competencias y esos contenidos específicos. Y con todo ello, nuestro objetivo final es construir una rúbrica que nos permita evaluar en determinadas prácticas, determinadas metodologías de evaluación que nos permita saber cómo evaluar o saber con qué criterios evaluamos el pensamiento crítico. Algo que no se suele hacer de forma tan establecida o tan definida dentro de los estándares de trabajo, pero sí considerábamos que era relevante para poderlo ejecutar de una manera práctica en la vida universitaria. A partir de allí planteamos un estudio con cuatro fases o con cuatro tipos de metodología. El primero era la definición de itinerarios, competencias y metodologías activas que teníamos en las asignaturas y que podíamos compartir con el resto del equipo para, de esta forma, trabajar de manera conjunta los casos o las actividades que fueran exitosas. Entonces, primero, compartir lo que hacíamos, ponerlo en común, ver que teníamos muchas cuestiones que hacíamos en diferentes cursos y ponerlas en común. Y eso era importante. Pero al mismo tiempo, reconocer que muchas de las competencias, como sociedad y con los grados, son compartidas por diferentes asignaturas, pero no se ponen en común para ver cómo se tratan en diferentes espacios para que haya refuerzos entre los diferentes caminos de adquisición de conocimientos. La segunda parte era ejecutar esas metodologías activas durante el primer ciclo anual de las asignaturas, hacernos conscientes también de esa práctica metodológica y agregar en esas metodologías el carácter de que esto era un proyecto de innovación docente para tenerlo en cuenta cuando se diseñaba la actividad y también cuando se evaluaba. Hicimos una primera evaluación de resultados a partir de algunas encuestas con estudiantes y a partir, evidentemente, de los propios resultados de la asignatura y se introdujeron algunos cambios en las metodologías de las asignaturas del segundo ciclón al proyecto. Ahora veremos cómo se han desarrollado esas fases y qué hemos encontrado. Primero definimos las asignaturas en donde los cuatro profesores participantes del proyecto participamos. Tres son obligatorias, las que aparecen en Negrita, en el periodismo de datos, que participó en el primer año y segundo, que es una asignatura de tercer año. Métodos de investigación y comunicación, también durante los dos años, otra asignatura de tercero. y políticas de comunicación, también del tercer año de periodismo y que se imparte también, que entró en el proyecto los dos años de estudio. Hay que decir también que periodismo de datos se da en el primer semestre y métodos y políticas en el segundo, con lo cual también podíamos comprobar dentro del primer año ese tránsito de conocimientos entre una y otra asignatura. En el segundo año entraron dos asignaturas optativas, producción periodística multiplataforma y periodismo internacional, que configuran ese pequeño itinerario de asignaturas para trabajar en los contenidos y las competencias que desarrollamos en el proyecto. A nivel metodológico, las competencias son estas cuatro. Primera, lo que identificamos como común dentro de las guías docentes. Introducir cambios en los métodos y los procesos de ámbito de conocimiento para dar respuestas innovadoras, que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado o no especializado, que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una manera profesional y también que posean competencias que suelen demostrarse por medio de elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio y finalmente que los estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de relevancia de índole social, científica o ética. En este punto particular es donde nos centramos para crear esa actividad temática y de contenido evaluativo a lo largo de las cinco asignaturas. Además, evidentemente, las metodologías activas que definimos fueron estas cuatro, dinámicas de aula en grupos grandes, donde normalmente hacemos la teoría, tenemos grupos en la autónoma de Barcelona de más o menos 80 personas en grupos básicos y después 40 o 50 en grupos de asignaturas operativas, pero queríamos que esas dinámicas de aula en grupos grandes incluyeran diferentes actividades, también para ver que la teoría no únicamente ofrece cosas poco divertidas, entre comillas. Prácticas de laboratorio de desarrollo específico, ejercicios de seminario para discutir, presentar o debatir, y los trabajos de curso finales que normalmente se entregan a través de un desarrollo semestral con unas tutorías específicas. La evaluación de los resultados que hicimos en el primer año fue, y también en el segundo, desde luego, métodos tradicionales de evaluación que sigue siendo una parte del día a día de nuestras asignaturas y que nos permite también implementar en ellos diferentes elementos de capacidad crítica. Hicimos también unas encuestas y tenemos en mente y dentro del proyecto está planificado hacer grupos de discusión con los participantes para evaluar esos resultados del proyecto. ¿Qué hemos encontrado en esas primeras evaluaciones? Hemos visto que en los métodos tradicionales los resultados han sido todavía similares, a ver cómo determinamos que en este segundo año sí cambia un poco. Tampoco hemos identificado que haya habido un salto en la adquisición de aprendizajes significativos frente a contenidos previos vistos en las asignaturas de los años o de los cursos o de los semestres anteriores, pero sí hay recuerdo de temas. Al menos esto es un avance. Sin embargo, se olvida la práctica para que sea una competencia real sobre el aprendizaje. También vimos que había poca capacidad de las pruebas tradicionales para medir competencias de comprensión crítica y sin embargo, sí nos sorprendió que a pesar de todo ello, perdón, eso nos obligaba a, lo otro lo mencionaré más adelante, pero esto nos obligaba a crear una rúbrica relacionada con las competencias críticas que sí son autopercibidas por los estudiantes. Son autopercibidas por esto porque las encuestas que hemos realizado en escala Likert nos dicen que la competencia 1 es adquirida casi por la mayoría de los estudiantes con un alto grado. Con una escala Likert de 1 a 5, la mayoría de los estudiantes contesta siempre que adquieren la competencia en un nivel de 4 y 5. Esto con la competencia 1, aquí tenemos también la competencia 2, la competencia 3 y la competencia 4. O sea, la mayoría de los estudiantes adquieren la competencia o siente que la adquieren el problema que tenemos es que la pongan en práctica cuando se relaciona con otra asignatura diferente y eso es como lo que todavía sigue faltando. También estamos desarrollando la creación de la rúbrica que es la estructuración de un contenido transversal a todas las asignaturas relacionadas con la alfabetización crítica de datos y lo que en principio permitiría consolidar el aprendizaje. Esperamos que sea significativo. Ojalá, por eso lo ponemos en signos de interrogación. Esa rúbrica se hace por asignatura y por actividad de evaluación y pretende que al cubrir las mismas competencias se vuelva sobre todo transversal. También esa rúbrica nos permite que haya un acercamiento a la medición más cualitativa de la competencia crítica, nos permite comparar resultados competenciales en cada asignatura y ver cómo se mide en cada caso y finalmente cómo podemos compararlo en función de las actividades docentes que cada asignatura tiene de forma específica. No es lo mismo lo que hace políticas que lo que hacemos en periodismo de datos y obviamente no es lo mismo lo que hacemos en asignaturas básicas con lo que hacemos en asignaturas optativas. Pero como es la misma competencia está muy interesante ver cómo esa misma competencia se mide y se evalúa en diferentes tipos de asignaturas. Algunos resultados preliminares ya para ir terminando esta exposición tenemos la construcción de un itinerario común hemos identificado temas recurrentes o incluso solapamientos para reconstruir contenidos y convertirlos en significativos también hemos visto que la autopercepción de los estudiantes a nivel de la adquisición de competencias es alta aunque es verdad que las evaluaciones tradicionales se mantienen con los resultados de años anteriores no son resultados malos pero es evidente que nos falta ese salto para que haya ese tránsito en el aprendizaje de los estudiantes para que se vuelva aún más significativo y eso nos da la oportunidad de crear nuevas rúbricas de evaluación con mayor integración de contenidos entre los diferentes grupos de asignatura que trabajamos. En este segundo año estamos ahora empezando el segundo semestre nos quedan dos asignaturas todavía dentro del itinerario y terminaríamos con la evaluación del segundo año del proyecto la realización de los focus group y así consolidar resultados y conclusiones para este proyecto al tiempo que ajustar las rúbricas para aplicar posteriormente las asignaturas y presentar también nuestros resultados en la facultad para continuar desde luego intentando que haya grupos de asignaturas que trabajen de forma conjunta con esto terminamos nuestra exposición tanto Nuria Carmina como Ricardo y yo mismo Santiago les agradecemos su atención y si tienen alguna pregunta o un comentario pues aquí tienen nuestros contactos para atender a cualquier pregunta duda o comentario muchas gracias y feliz congreso para todos nos vemos